2 de los mejores talentos de la división de las 170 libras son Carlos Condit y Dong Jung Kim, un especialista coreano en judo. Dong Hyun Kim está invicto con cinco impresionantes triunfos en el UFC. Kim es un peleador muy difícil, tiene grandes habilidades en el piso o tiene derribos. Buen judo. Él es un peso welter fuerte y grande. Kim fue capaz de batir a Nate Diaz, Matt Brown, Amir Sadala, tipos muy poderosos. Solo hay una manera de parar a alguien y esta es noqueándolo. Condit es ex campeón del WSI y es un peleador muy completo. Tiene excelentes sumisiones, es muy bueno abajo, es muy duro. Lo mostró en su última pelea contra Dan Hardy. Además tiene poder de noqueo. Ellos trataron de intercambiar izquierdazos, pero como el peso de Carlos estaba mejor posicionado, él pudo llegar a concretar primero. Fue el primero en detener a Dan Hardy en el octágono. Mi objetivo es conseguir el cinturón del UFC de peso welter y Kim es un obstáculo más. Dong Jung Kim es uno de los mejores grapplers de la división de las 170 libras y ha mostrado una y otra vez sus increíbles habilidades de judo al mandar a varios al piso. Condit tiene una debilidad, su lucha, y puedo lograr una ventaja de ello. Acabaremos rápido si vamos al piso. He enfrentado a gente de judo. En 2009 me medí a Jirón Matsumira. Hubo un poco de intercambio, pero pude usar mis habilidades para imponerme y conseguir el triunfo. Mi judo es diferente. Él no será capaz de anticipar cuando un derribo venga. Él ha tenido un par de éxitos, pero será diferente cuando yo me imponga. Mi golpeo es superior. Me siento más seguro y cómodo en ese aspecto. Kondi tiene una buena pelea de pie, pero esas cosas no me intimidan. Mis rivales usualmente temen de mi pelea de pie. Muchas peleas terminan por su misión porque muchos evitan el enfrentamiento de pie contra mí. Si me derriban, acabarán sometidos. No me gusta dejar mis peleas a decisión de los jueces. Mi récord muestra 25 peleas de cada 26 las termino. No trato de vencer, sino de destruir. Veremos quién se ha aplicado más durante su entrenamiento. Ninguno de mis oponentes ha sido capaz de conectarme un buen golpe. Destruirme no será tarea fácil. No creo que esté preparado para enfrentar a alguien como yo. Ya lo veremos. Una victoria sobre Carlos Kondi creo que me permitirá tener una oportunidad por el título. Estoy mentalizado de que si pierdo, mi carrera se terminó. Iré al frente a impartir mi ritmo. No solo venceré a Don Jung Kim, sino que lo aniquilaré. ¡What a fight!